Vamos a darle un consejito a los chavales que empiezan ahora en la cantera para que no se metan en ningún mohonazo y después se avergüencen cuando dan la foto. ¡Eh! ¡Taco! ¿Tú cómo ves que yo me vaya para adelante al final del pasado? ¡Esa es la moda ahora, no! ¿Para adelante para qué? Para expresar cuando cante. Cuando te vaya para adelante te van a tener que poner toda la boca nueva. ¿Te has visto la altura que hay? No te muevas más en tu vida ahí. Este es el que no sale el año que viene. Quedarse con la cara, ¿eh? ¡Vaya, niños! ¡Introducción! ¡Vámonos! A ver cómo lo hacen. ¡Vaya, niños! ¡Ya podemos cantar, polla mía! ¡No te vas a pegar tiqui, tiqui, tiqui aquí todo el día, pichá! ¡Ves, que está tu novia loca de contenta con esos reitos, cojones! ¡Paco pichá, pero si esto lo hace el suso y sale en una buena! ¡Guilos suso que estén rellenos de crema! ¡Déjate de tontería de púa ni nada! ¿Eh? como toques la púa te corto la mano introducción nada más utiliza los bordones, picha que tiene que quitar las seis cuerdas ya lo ven, vámonos el carnaval no es solo concursar el concurso solo es la misma y no merece la pena el concurso es lo de siempre todo el mundo quiere un premio y si no gano no vale así están los carnavales cuando gano me lo gano y cuando no voy pa' la calle digo que me lo han robado que el jurado está comprado y que el concurso ya no vale si te gusta el carnaval déjate de tontería una peluca en disfraz una quina pa' cantar y ríete de la vida si te gusta el carnaval que no tanto que el concurso que los premios sean la causa que no sean el motivo y nunca cambié un premio a salir con tu amigo que con el tiempo no resta yo sé bien lo que te digo tú métete en la cocina el talento, la constancia y que decida febrero que diga quién te lo dice que es lo mismo que duerme que me llevo dos primeros que me llevo dos primeros a salaví yo y que el objetivo y es ahí que eso va a estar en la compra Gracias.